Entramos a trabajar lo que es ya abejas pero ¿cómo? ¿cómo entramos a las abejas? ¿y qué ha pasado? una sola abeja en una cajita le ponemos acá ya van a ver el inicio de una historia entonces de ahí cuando ya se había multiplicado la población lo trasladamos, hoy tenemos estas dos que están viendo acá está ya en la parte de abajo donde te dice ya en dos cuadras y media ahí en la parte de la entrada ahí en nuestro centro apícola no podemos estar juntos, mezclados todos, estamos ordenándonos ahí están las dos cajas y otra se encuentra allá en otra chacra también está alojadito esta cajita se encuentra allá en una chacrita ahora este espacio y ese espacio ya son los centros de captura de nuevas cajas ahora para que ustedes al menos ¿qué está haciendo? ¿está adivinando? ¿está haciendo brujería? que el agricultor para que avente sus abejas estarán diciendo ¿no? ¿sabes qué estamos haciendo? y llevan a hacer referencia ¿no? si aquí voy a aumentar la población y lo vemos trasladado abajo ahí se queda un enjambre de los abejas que habían salido al campo todos los abejas que habían salido al campo algunos no retornan en la tarde y aquellos que no han retornado para el amanecer ya no han encontrado su cajón que tenía su casita era una nueva cajita que le habíamos puesto ¿le dejas según la reina? no, nada ¿y en la cajita? en la cajita todos los que habían pernoctado en diferentes lugares de su cosecha de miel han vuelto el siguiente día ya no encontraron a su familia ya no hay pero ahí se juntaron se juntaron, hicieron su... se acomodaron en la nueva casita y han creado su propio reina no le hemos criado a nosotros han criado su reina en caso de que tenga una sola caja para poder ser la semilla como lo está diciendo usted si se puede hacer eso pero él nos dijo que no podíamos hacer eso a trasladar así y sacarle la madre o la panela que hay allá con hijos que ya están en producción para nacer y eso puede ser fermentado o cuidar en la otra caja nueva eso es lo que le hicimos la pregunta al señor y él dijo que no que tenía que ver reina y yo le sacaría muy reina pues si la reina es un bosco grande si yo por ejemplo tengo gran cantidad de abejas te quiero vender un núcleo entonces te dejo sabes que esas abejas no aumentan así como pueden tienes que comprar la reina tienes que tener... hay que sacar de las otras cajas y te venden y porque ellos solo no aumentan fácil, no? puede ser un objetivo comercial pero tampoco o puede ser también, no? de repente no está informado o no quiere comunicar no? hay cosas que ocurren en la vida pero hay que tomarlo por el lado amable y eso es lo que le preguntaba para arreinar para buscar tanta reina para ponerle tanta cajería no? dijo que ya había tenido y ya había buscado no sé cómo le contestó a la otra señora que le estaba haciendo la pregunta y de alguna manera también se produce el rey también se produce el rey porque si no no había generación pero no? lo que les estamos compartiendo es lo que hemos vivido ya la parte inicial de repente como dice usted de repente señores porque él es un poquito egoísta no le va a decir exactamente cómo se produce así nomás de fácil entonces fácil con una caja todos lo pueden por qué cantidad pero en cambio él es un comercio ya de abejas mas no de miel sino de abejas y para comprarle las abejas tienes que pedirle a él como es pedirle a la reina si es posible y te va a vender más caro no? o sea tú le vas a comprar una y de repente dice no este va a hacer más producción y va a vender más y él me va a quitar maíz al negocio el señor lo veo un poco egoísta lo que ha dicho que claro entonces yo fácil yo le puedo decirle a usted mire qué pasa con los productores de maíz que te venden maíz certificado y dice no este maíz no sirve para sembrar y es mentira tú siembras si de esa manera que no te va cualquier cantidad así como la semilla certificada que viene de genética pero sí pero ellos dicen que no así casi le entiendo a lo que explica la señora uno también lucha por eso por tratar de aprender y hacer las cosas y tratar de vivir como usted lo repitió que no hay que envidiar en otro sitio porque tiene y también lo podemos lograr con el sacrificio y con la voluntad de Dios que Dios es el único que nos da la fuerza para trabajar como familia y también como para enseñar en la asociación como estamos trabajando yo también dije que no ya recibirán y más y más se montonaron entonces era la preocupación de comprar una caja y mi sobrino estaba intencionada en esa y me instalaron en la caja y entonces le digo pero dijo si no tiene reina se va a irse en pan hay que instalar la caja pero él dice si lo vamos a hacer y en verdad no instalamos la caja y se metieron las ovejitas me decía a mí también un vecino que también que había abejas me decía no si no tiene reina se va a irse se va a ir entonces pero estaba ahí un día vino mi hermano mi sobrino me dice tío no sé si mi abeja en mi caja tiene ahí reina no sé pero hay abejas hay bastante entonces mi hermano va y lo mete la reina si tiene reina por eso está ahí ya tenía bastante la población ya ha crecido y ha aumentado y esa vez es una experiencia que nosotros que estábamos cambiando una disponibilidad de nosotros no 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 Gracias por ver el video.